¡Hola! En este vídeo te doy una idea para transformar y decorar las típicas cajas de fresa y convertirlas en unas cajas organizadoras muy bonitas. Como a mí me encanta el tema de los mosaicos y los azulejos, elegí un diseño de este tipo, pero tú puedes hacer la misma técnica con la decoración que más te guste. Necesitarás los siguientes materiales. El papel decorado que vayas a usar. Es muy importante que este diseño esté impreso en impresora láser ya que si no, no te servirá. Regla, lápiz, lija, esponja, papel o paño, tijeras, cúter, alicates, espátula, pintura blanca, pincel, pulverizador con agua, pistola de silicona, tapa juntas, producto para fototransferencia, barniz especial para transferencias, toallitas húmedas, una tarjeta vieja, brillantes decorativos y dos cajas de fresas como esta. Empezamos. Como te he dicho, necesitarás dos cajas de fresa como esta. Y lo primero que tienes que hacer es desmontarlas, quitándole las grapas con ayuda de unos alicates. Las que están en los laterales salen fácilmente tirando de ellas. Las que unen las chapas laterales a la base, tienes que levantarlas en sus extremos por la parte interior de la caja y ya las podrás retirar. ¡Gracias! 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 Una vez desmontadas las dos cajas, debes tener dos bases, ocho esquinas, cuatro maderas largas, cuatro maderas pequeñas y un montón de grapas que ya no servirán. Pero para hacer la caja solo necesitarás las chapas de los laterales, cuatro esquinas y una base. El resto guárdalo para otras manualidades. En cada una de las chapas laterales, tanto las largas como las cortas, marca cinco centímetros de alto a cada lado, traza una recta y corta con un cúter. Con unas pocas pasadas lo tendrás. Lija toda la superficie y los cantos con una lija de grano fino. Y haz lo mismo con las maderas de las esquinas y la base. A continuación vamos a tapar estos agujeros que dejaron las grapas. Para esto, aplica tapajuntas con una espátula en todas estas imperfecciones. ¡Gracias! 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 Deja secar y vuelve a lijar. Retira el polvillo con un papel de cocina o un paño. Y ahora sí, ya tenemos la madera preparada. El siguiente paso es pintarla de blanco. Yo uso pintura acrílica y la aplico a toquecitos con una esponja para conseguir un acabado uniforme. Si usas acrílicas como yo, te recomiendo que antes apliques una mano de gesso para que no necesites tantas capas de pintura. Al ser la madera un material poroso, ésta absorbe parte de la pintura y el gesso o imprimación nos soluciona este problema. También puedes usar pintura a la tiza, que es mucho más cubriente, o espesar un poco la pintura acrílica con polvos de talco. Esto también te ayudará un poco para que no tengas que aplicar tantas manos de pintura. Cuando tengas todas las piezas pintadas y secas, haz marcas en la parte superior e inferior de las maderas de las esquinas a medio centímetro. Estas marcas serán las guías para poder pegar las maderas laterales. Yo uso la pistola de silicona porque es más rápido, pero puedes usar también cola blanca. Asegúrate de que queden bien alineadas con los bordes. Si te fijas, la parte de las maderitas que tenía el dibujo la pongo hacia el interior, porque al no haber usado imprimación, la pintura no cubrió lo suficiente. Esto lo solucionaré más adelante, pero así no tengo problemas para seguir decorando mi caja. Termina de montar los cuatro lados de la caja y tendrás esto. Ya solo queda pegar la base. Yo vuelvo a usar la pistola de silicona caliente y para asegurarla un poco más, aplico un hilo de silicona también por los bordes interiores. Ya tenemos la estructura base terminada. Es el momento de decorar y yo elegí este diseño de azulejos. Usaremos la técnica de fototransferencia, por lo que el papel decorado debe estar impreso con una impresora láser. Mis azulejos miden 5 centímetros de lado para que se adapten bien a los laterales de la caja. Aplica el producto para fototransferencia, tanto en la caja como en el papel, por la parte del dibujo. Y coloca este boca abajo en la madera. Ten cuidado que no se formen burbujas de aire y que no quede producto acumulado en ningún punto. Para esto, ayúdate de una tarjeta vieja. Cuando hayas cubierto todas las maderas de los laterales, deja secar durante 24 horas. Recuerda que no debes secarlo con pistola de calor si has usado silicona caliente, ya que se derretirá. Empapa el papel usando un pulverizador con agua y frota con tus dedos con cuidado. Siempre con la yema de los dedos. Nunca uses las uñas ya que se estropearía. Verás que poco a poco el diseño impermeable va apareciendo. Frota hasta que veas el pulverizador con agua y frota con agua. Verás que no sale papel. Retira esos restos de papel con una toallita húmeda y deja secar. Una vez seco, verás que todavía tiene algo de blanco. Pero no te preocupes, esto se va al barnizarlo. Te recomiendo que uses un barniz especial para este tipo de trabajos. El blanco desaparecerá y los colores se verán mucho más vivos. Deja secar, decora los centros de los azulejos con brillantes y listo. Este es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!